¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Marco y César de Ariza, soy el Sonic 512 y ser bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal y en esta ocasión gente os voy a enseñar a como descargar mods para el Sonic 2006 de Playstation 3 y con esto no me refiero a la versión de RCPs3, es decir, jugarlo en emulador, sino que me refiero a instalarlos en hardware real, en una Playstation 3 real. Y algo que tengo que decir antes de empezar es que hay poquitos mods para el Playstation 3, por lo que tengo entendido, pero los poquitos que hay como el port de Legacy of Solaris pues os voy a enseñar a como instalarlos para que podáis jugarlos en vuestra Play 3 real y toda la cosa algo que también te quiero decir antes de empezar es que evidentemente para esto vais a necesitar tener el programa Multiman evidentemente para tener Multiman pues tenéis que tener instalado en vuestra consola Gen o un Custom firmware. Yo en mi caso tengo Gen y puedo usar Multiman así que no hay ningún problema de cual de los dos tengas, lo importante es que tengas Multiman para poder acceder a los archivos de la consola y poder hacer esto. Y bueno, bueno gente, ya me encuentro aquí en mi escritorio yo aquí tengo el mod que en este caso voy a instalarle el Legacy of Solaris que es la versión 1.5 si no me equivoco en fin, lo primero que vamos a hacer gente para hacer esto lo primero y lo más importante es evidentemente tener un pendrive formateado en FAT32 y el juego en formato carpeta, que bueno el juego en formato carpeta yo os lo dejaré en la descripción para que lo descarguéis, es un juego en formato europeo pero no pasa nada, si tenéis una Playstation 3 americana o japonesa no importa, vais a poder hacerlo igual lo importante es que esté en formato carpeta para poder, evidentemente, pues poder pasar los archivos y moverlos al juego en formato carpeta. Lo primero que vamos a hacer es una vez ya tengamos el mod hecho, vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a nuestro pendrive que yo tengo aquí ya abierto y vamos a coger y lo vamos a copiar aquí, vale, a la ruta del pendrive en realidad no pasa nada, lo podéis poner en la carpeta que queráis, pero bueno, para ubicarlo más rápido os recomiendo que lo dejéis en la propia ruta del pendrive. Algo importante que también se me ha olvidado mencionar es que evidentemente para poder instalar el juego en formato carpeta lo que tendríais que hacer sería a través del propio multiman, que ahora lo veremos, sería copiar lo que es el juego en formato carpeta que yo lo tengo aquí, pasarlo al pendrive y después del pendrive al disco duro de vuestra play 3 a través del multiman. Y bueno gente, ahora ya que tenemos el juego ya en el pendrive no vamos a utilizar el PC para ninguna otra cosa, así que ahora sí gente, vamos a irnos sin más a la PS3 y bueno gente, ahora ya es que estoy en mi play 3, como podéis ver, estamos aquí en lo que es esto, en la sección de juego y básicamente lo primero que vamos a hacer va a ser habilitar el gen si no lo hemos habilitado, esto en el caso de que tengáis gen, si tenéis custom firmware evidentemente no es necesario hacer esto yo en mi caso ya he activado el gen así que esto no es necesario y lo que vamos a hacer básicamente va a ser meternos a la carpeta donde tengamos el multiman, yo en mi caso lo tengo aquí ordenados todo esto en mis juegos de PS3 y lo que vamos a hacer va a ser meternos en multiman que bueno, si no sabéis como instalar multiman, el gen, custom firmware o esas cosas podéis buscar tutoriales en youtube que os explican como hacer todo esto no me voy a molestar en explicarlo porque ya os digo hay muchos vídeos así explicándolo y realmente instalar multiman es demasiado sencillo y normalmente es de las primeras cosas que haces al meter custom firmware, así que sin más vamos a meternos a multiman y ahora aquí es aquí donde vamos a hacer todas las trastadas y bueno gente, ya nos encontramos en multiman veis que a mi me salen los sonic 2006 pero bueno, ahora le ponemos esto más tarde básicamente es porque yo ya tengo el juego copiado, que esto es lo que os decía básicamente que tenéis que copiar el juego en formato carpeta si aún no lo tenéis pero bueno, ya veis que el menú de multiman es básicamente parecido al normal te tiene más opciones de esto gente no toquéis nada porque realmente no lo vamos a utilizar y si no sabéis es mejor no tocar nada pero ya veis que bueno, son otras opciones que tienen multiman la historia es que nosotros nos vamos a ir por aquí hacia la izquierda y nos vamos a ir a donde está el color de la casa y nos vamos a ir aquí donde dice file manager que bueno, el juego se puede poner, el programa se puede poner en español yo lo tengo en inglés viene predeterminado en inglés así que bueno, es así la historia y bueno, aquí veis que nos aparece un explorador de archivos parecido al que tiene Windows así que entonces lo primero que vamos a hacer va a ser darle aquí a donde dice PS3 root y nos va a abrir aquí lo que es la ruta del disco duro de la PS3 y lo que vamos a hacer lo primerísimo de todo y aquí esperadme un momento porque se me ha olvidado conectar el pendrive lo primero que hacemos directamente es conectar el pendrive formateado en FAT32 con el juego y los archivos que queremos que creo que por ahí ya se me ha actualizado y ahora sí me aparece el USB y le vamos a dar a esta carpeta donde pone devusb000 le damos doble clic con el botón X y se nos abre la ruta y aquí básicamente tenemos todos los archivos que necesitamos en mi caso este de aquí es el mod que yo quiero instalar que es Legacy of Solaris Playstation 3 y aquí tengo el juego en formato carpeta ¿qué haríamos para copiar el juego en formato carpeta en el caso de no tenerlo? pues lo que tendríamos que hacer sería darle otra vez aquí doble clic PS3 root irnos a devhddd0 aquí podríamos copiarlo en cualquier carpeta realmente o sea, aunque lo recomendable y para evitar problemas o que jodáis la Play 3 lo suyo sería utilizar esta carpeta especializada que tiene Multiman que se llama Games y entonces tendréis que hacer lo siguiente que bueno, para mover las carpetas tenéis que darle al joystick izquierdo ¿vale? lo movéis así y entonces lo que tendréis que hacer es que te sería seleccionar el juego en formato carpeta que en este caso es Blaze00028 una vez clic círculo y le tendréis que dar a copy que yo no le voy a dar y básicamente luego aquí lo que tendréis que hacer sería darle a paste que a ver, a mí me sale a crear new folder pero en el caso de que lo hubieseis copiado si le diéseis círculo en esta carpeta donde tengo los juegos os saldría la opción para copiarlo yo en mi caso tengo dos juegos que es el Sonic 06 sin mods y el Sonic 06 con mods que este es uno que tengo con otro Legos Exo lo que vamos a hacer lo primero es irnos aquí ¿vale? acomodamos esto de la mejor forma posible ¿vale? ahora lo que vamos a hacer va a ser coger el mod que queremos y vamos a abrir Legacy of Solaris Playstation 3 que es el mod que queremos y nos vamos a ir lo primero a la carpeta PS3 nos vamos a ir a Archive y vamos a copiar todos estos archivos que veis aquí todos los que salen los tenéis que copiar lo vamos dando con la X uno a uno así como veis a mí bueno yo como tengo la sensibilidad de este joystick es algo mala no sé si esto pasa con mandos oficiales de Playstation 3 pero bueno la cosa es que a mí se me hace un poco así entonces lo que vamos a hacer va a ser darle al círculo y le vamos a dar Copy y veis que ahí sale de que se nos han copiado estas cosas y nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos el juego que es obviamente en el Discord le damos doble X PS3 Game y luego nos vamos a USR de IR y nos vamos a ir a PS3 Archive y vamos a darle círculo y Paste aquí nos sale un anuncio de un mensaje de que si debemos copiar los 8 elementos a esta ruta le vamos a decir que sí y aquí entonces va a empezar a copiarse los elementos que como no pesan demasiado bueno tarda un minutito porque al final son 266 MB bueno ni eso menos y bueno ya veis que aquí empieza a copiarse todo normal tarda un ratito no pasa nada dejamos que lo haga con paciencia y ya está y de este modo podremos hacer todo el asunto bien vale aquí nos va a empezar a soltar algunas alertas y va a seguir copiándose vale un par de veces supongo y y bueno aquí sale otra vez y está escaneando los archivos vale y ya está ya lo tenemos hecho y si bien es cierto que no los hemos cortado como tal al copiarlos no os preocupéis porque no se crean nuevos archivos sino que se reemplazan directamente automáticamente los archivos vale así que no pasa nada con esto básicamente ahora nos tenemos que ir a Sound en la carpeta donde tenemos el mod vale y hacer básicamente lo mismo copiar todos los archivos que hay aquí seleccionando todos los archivos importante es seleccionar todos para que luego no tengas problemas a la hora de instalar el mondinaz luego si que es verdad que hay mods que a lo mejor por error tienen cosas que quizás no deberían estar pero bueno a mi no se porque no me deja bueno no se que ha pasado que no me ha dejado copiar total que si tenéis algún problema de que os dice que no copiéis un archivo en concreto pues no lo hagáis pero a menos que no os diga eso vosotros copiarlo todo para evitar tener problema ahora si ahora si me deja le vamos a dar en copy de nuevo vamos a darle a paste una vez más le vamos a aceptar le vamos a decir que si y vamos a dejar que se copie todo esto una vez más aquí no ha tardado tanto supongo que los archivos no eran tan pesados y bueno ya lo tenemos ya está ahora bueno veis que todavía nos queda la carpeta poison sound así que le damos a poise e e y bueno y aquí está todo así que entonces aquí hacemos exactamente lo mismo nos vamos a voice e que es inglés y japanese en este caso el mod solo cambia dos archivos de la versión en inglés y entonces le damos a copy y básicamente lo mismo lo copiamos en el mismo sitio donde tiene que estar asegurados muy importante gente de que estáis copiando los archivos en exactamente la misma ruta vale la misma carpeta que la del pendrive pero en el disco duro de la consola es decir en el juego vale asegurad muy bien porque si no es posible que si no lo pegáis en el mismo sitio evidentemente no va a funcionar bien el mod vale así que ahora nos vamos a ir a la última carpeta que es win32 nos vamos a ir a archips y bueno aquí ya no hay más no hay subcarpetas así que bueno veis que aquí si son bueno unos cuantos archivos pero bueno entonces aquí nos vamos a salir de aquí nos salimos y ahora nos vamos a ir a win32 archips y hacemos básicamente lo mismo le damos copy y en el mismo sitio que es archips pero en el disco duro hacemos exactamente lo mismo le damos a paste le decimos que si y dejamos que se copie con normalidad y ya entonces si ya no nos quedan más archivos entonces oficialmente gente ya tenemos el mod instalado en nuestro sonic 2006 sin mods vale así que entonces si está todo bien vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto también y ahora nos vamos a ir aquí a donde dice games y aquí ya nos veis que os salen dos sonic 2006 este es el que tengo yo con el otro legacy of solaris y este es el que tengo yo sin el bueno con el mod que acabamos de instalar así que entonces algo que os recomiendo hacer gente si tenéis varios mods es ponerle un nombre como hacéis eso pues le vamos a dar e a el triángulo vale y le vamos a dar si no me equivoco aquí a rename y aquí nos va a aparecer para que comiemos el mod yo en este caso le voy a poner legacy of solaris 1.5 que si no me equivoco es la versión que tengo y ahora nos sale legacy of solaris bueno ah y aquí está legacy of solaris versión 1.5 entonces para iniciar el juego que tenemos que hacer por si nunca habéis usado multiman porque esto lo hago suponiendo un poco que es la primera vez que usáis multiman de todos modos lo que tenemos que hacer es darle a la x verifying data no va a salir esto de verifying data quizá la primera vez que llegáis el juego os va a salir este mensaje y entonces la pantalla se va a perder en negro no pasa nada eso es que está cargando y como podéis ver ahora en cuanto cargue porque tarda un poquito aquí nos aparece como si tuviésemos el juego puesto como un disco ¿no? vale aquí nos sale como veis Sonic the Hedgehog legacy of solaris versión 1.5 así que entonces lo que vamos a hacer va a ser iniciarlo para verificar que hemos instalado todo correctamente sin ningún error y bueno como veis de momento está cargando con normalidad los logos de SEGA Sonic Team y desde aquí ya podéis ver gente que efectivamente el mod se ha instalado bien ya que ya no tenemos el juego original sino que tenemos legacy of solaris en este caso ya os digo si tuvieseis cualquier otro mod de play 3 pues bueno quizá no notaría estar a la primera porque no cambiaría la pantalla de título pero bueno en este caso como tenemos legacy of solaris ya podéis ver que ya lo tenemos aquí le vamos a dar a start y bueno vamos a cargar los datos no aquí todo normal si vale se cargan con normalidad esto no debería de ningún problema y vamos a tratar de jugar algún nivel para ver si funciona correctamente y lo hemos instalado perfectamente así que vamos a dar a un jugador selección de prueba acto y ya veis que bueno los modelos creo que en esta versión no cambian supongo diría que si pero veis que ya tenemos las historias de los demás personajes ya para empezar podéis ver que tenemos la historia de Knuckles Rush Omega Blaze Amy bueno Amy y toda la cosa y bueno seguiremos a Attack Sonic y tal bueno en cualquier caso vamos a jugarnos algún acto de Sonic por ejemplo pero saben que vamos a probar algún acto de los estos exclusivos no como el de Blaze por ejemplo y vamos a ver si funciona verdaderamente metiéndonos por ejemplo en Kingdom Valley de Blaze y si carga el nivel perfectamente es que efectivamente hemos instalado el mod sin ningún problema y efectivamente gente como podéis ver ya estamos aquí en Kingdom Valley con Blaze un nivel que en el juego original no existe porque no se puede jugar con Blaze este nivel pero como podéis ver con el mod bueno va un poco lagueado pero esto es porque el juego en si iba a este rendimiento esto realmente es normal aunque parezca que no pero el juego iba realmente así de mal así que no me extraña realmente ya os digo gente de hecho veáis que ya empieza a ir un poco mejor y esto es porque el juego en si ya sabéis que tiene bastantes problemas de rendimiento así que esto es normal no os preocupéis no es que la play 3 vaya a explotar es que el juego así de mal utilizado está pero como podéis ver gente efectivamente el mod funciona correctamente y podemos jugar de manera bastante bueno bastante fresca Kingdom Valley con Blaze bueno con las bajadas de velocidad que joden un poco el asunto pero se puede jugar con normalidad la verdad gente o sea que efectivamente si el mod os va así uy que me caigo si el mod os va así gente significa que lo habéis instalado correctamente así que nada gente si tenéis alguna duda de cómo hacer algo os puedo ayudar no soy el que más sabe de 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 multiman y de hackeos de play 3 pero si que es cierto que os pueda ayudar un poco a como con algún problema que tengáis y quizá puedo tratar de ayudaros a solucionarlo vale esto creo que me voy a ayudar a impulsarme creo ahora si me ayuda vale vale y bueno aquí ya os digo gente si tenéis alguna duda de cómo instalar multiman os recomiendo mirar vídeos por youtube que hay muchos vídeos de cómo instalar gen multiman y toda la cosa vale no he querido hacer un tutorial tan completo porque simplemente creo que hay muchos vídeos ya que explican eso y he preferido ir más al grano vale pero bueno de todo el modo gente espero que os haya gustado mucho este tutorial si queréis que haga algún tutorial por ejemplo de cómo instalar mods en sonic unleash que también se puede decídmelo en los comentarios y lo haré pero por el momento creo que con esto sería suficiente vídeo así que espero que os haya gustado mucho este vídeo no olvidéis darle a like suscribiros y ya evidentemente gente nos vemos en el siguiente vídeo yo voy a quedar jugando un rato este acto a ver si lo logro porque con lo mal que va en play 3 el juego que no me extraña con lo mal utilizado que está pues igual se me va a hacer un poco difícil pero bueno en fin de cualquier modo gente ya os digo nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chau